Pese a ser los dueños del farol rojo del descenso en este momento del torneo con solo 8 puntos, los guerreros dicen tener toda la convicción para sacar los 3 puntos ante el Uruguay de Coronado. Una victoria podría sacarlos del último lugar del certamen, pero saben que antes de pensar en dejar el sótano deben estudiar bien al equipo coronadeño para causarles daño. La suspensión del juego anterediano que estaba pactado para mitad de semana ayuda en una mejor preparación para este trascendental duelo en casa. El partido del fin de semana, sabemos que Uruguay es un equipo complicado, que ha hecho un buen torneo hasta el momento, y también lo hicimos con Carmelita el fin de semana pasado, entonces las precauciones van a ser las mismas que cada partido que tomamos, y obviamente que trataremos de sobreponernos a los que nos ponga Uruguay el fin de semana. Sí, tenemos una semana larga para trabajar y corregir errores, estamos en una situación difícil y la única manera de salir de cuando uno está en esta situación es trabajar y tratar de cometer los menos errores posibles. En el equipo dicen no presionarse por la meta de obtener 8 de 12 puntos en sus últimos 4 duelos, de los cuales ya dejaron ir 2 contra Carmelita. Nosotros lo que queremos es trabajar de aquí al fin de semana, para ganar el partido en el fútbol, yo soy de los que piensan que es el día a día, y el presente, y lo que nos marca el día a día es que mañana hay que venir a trabajar, mejorar cada uno en lo individual para después aportárselo al equipo. Así tenemos que hacer todo para que el fin de semana se hagan las cosas bien, y sin duda que con ese pensamiento, no sé si va a ser el fin de semana o no, pero estaremos mucho más cerca de que ese momento llegue, entonces nos prepararemos bien para ganar el fin de semana. Incluso en el cuerpo técnico ven la próxima seguidilla de juegos como finales, pues podrían abandonar el último lugar y retomar confianza contra rivales como Zapriza y Cartaginés. Para nosotros todo partido de estos puede tomarse incluso como una final, porque son partidos muy trascendentantes para nosotros, por lo urgido que estamos de puntos, así es que dejamos ir dos ya, pero igual hay que ir paso a paso, no podemos pensar que ya todos los tenemos ganados, hay que ir paso a paso, ahora se enfrentará aquí a Uruguay de Coronado el próximo fin de semana, esperando en Dios que los muchachos hagan un buen desempeño dentro de la cancha y podamos sumar tres puntos para seguir acercándonos a lo que buscamos, que es poder sacar al equipo de su último lugar. De obtener los nueve puntos, el equipo generaleño podría incluso pensar en la clasificación a la siguiente ronda, tomando en cuenta lo cerrado que está el campeonato. Pues para pensar ahorita en clasificar hay que primero empezar a ganar y salir de esa posición, ahorita para mí es un secreto que la consigna más importante para nosotros es salir del último lugar y en la medida de como vayamos sumando los puntos ya veremos si se nos van dando las opciones, que ojalá, si se nos llegan a dar y podemos clasificar, pues bien hecho y creo que sería importantísimo, creo que eso es algo que todo equipo lo anhela y poder clasificar a la otra fase, pero hoy por hoy la realidad del equipo es salir del último lugar, así es que vamos paso a paso con la mejor exposición y las mejores ideas para que el equipo las pueda sacar avante. Para el duelo de este domingo los Guerreros del Sur podrán contar con Luis Estúbar Pérez y Ronald Salas, quienes fueron dados de alta de parte del cuerpo médico.